¡Ráfaga! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¿Dani? No se te escucha. ¿Dani? ¿Tú que eres tonto? ¿Qué tonto eres? ¿Ya empieza a que derrite de mí ahora? ¿Qué dices? No te entiendo, hermano. Me está hablando, qué tonto que eres, tío. Los cascos... ¡Ay! Es verdad. Se me han apagado los cascos de mierda. Es tontísimo este tío de chavales. Este tío es muy tonto, hermano. Me dice que estoy muteado y es el que no tiene los cascos opuestos. Es muy tonto. Eres tontísimo, hermano. Se me habían apagado los cascos. Pero no me he enterado, hermano. Ahora que estás tú que sabes inglés te voy a leer lo que me pone. Antes se cree que yo soy aquí el más... Luego me pone... The application encountered an un recoverable error. ¿Qué quiere decir eso? Paul. No sé, tete. O sea, que he encontrado un error que no se puede resolver. The memory dump was captured to your clipboard. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eh? Please share it on our support site. You can also find the dump data at. ¿Qué significa eso? José, es que entre tu acento y... que no veo lo que está de esto. Le ha dicho que se silencie cuando haga comentarios. Bueno, pues me silencio cuando yo quiera. Y punto. Claro, te lo digo a la cara. No, no, escúchame. Después entiendes de que yo me vaya después de los discos. ¿Lo entiendes? Después me preguntas. Eso te he pringado de que te vayas. No, no. Es de que puedo hacer lo que yo quiera. Es de que puedo hacer lo que yo quiera. Claro, puedes hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras pues yo hago lo que yo quiera también. Pero te he pringado eso. No, lo tuyo es de pringado irrespetuoso y maleducado. ¿Se puede decir que Paul Hotel empezó los streams porque vio a Noel streamear? Y yo le admito que Noel empezó antes que yo. ¿Tú para que diga la gente no, tú fuiste primero, Noel, tú fuiste primero? Flip vertical. Hola, esto no, tío. ¿Cómo es ahora? No, Paul... Si veis mi directo flipáis. Me habéis hecho tocar cosas. ¿Tú has visto? Esto ya me estás dando rabia, tío. A ver, ¿dónde le doy ahora? ¿Tú qué año eres, Polo, del 96? Cinco. ¿Sí? ¿25, Polo? Madre mía. Estás castigado, ¿eh? Entonces, antes que yo, pocos. Bro, que streameaba que sí, con un video no sé qué, no sé qué. Que tú cuando abres a día de hoy soy el Polo. Chavales, yo a día de hoy cuando abro yo pienso que voy a tener una persona, ¿sabes? Yo no he dicho eso. Jura por... ¿Cómo que no has dicho eso, embustero? Una persona no, pero yo he dicho que siento que, bro, que cada otro día... Yo pienso que no voy a tener a nadie viéndome. No sé qué. Te te ha comido el... Esto es la voz. No, pero sí, sí, no. Locura. Y el gol que le metes es que tú le metes el balón y de primeras le he pegado. Pase, pase, pase. ¿Qué pasa? Y la jugada del... No sé si puedo. Se cruza por atrás. Se cruza por atrás. Esa es la del penalti. José, José. Esa es la del penalti. Tú, me acaban de... Poloteri, me acaban de pasar el TikTok ese de... He recopilado todos los goles de Poloteri y sale tu canción todo en negro. Ya, ya, ya. No hace tanta gracia. No hace tanta gracia. Perdón, si se la han sentado mal. No, me ha sentado... Chill. En el partido anterior no estuvimos bien. Sí. Empezamos un poco desorganizados y nada, si estamos organizados creo que podemos hacer mucho daño. Tío, si lo planteáis el partido como el primer partido del barrio, tío, que jugasteis de locos. Exactamente. O sea, así. Exactamente. Así, tío. Es la idea, es la idea de estar serios atrás y con balón. Pero, hermano, esto es muy fácil, tío. Me pone a mí una base de esa. Me meto el inglés y es fácil, tío, que mole, ¿sabes? Ay, se hace un... Temo, se lo dijo hace tiempo al Polo. Digo, Polo, contigo mola estar un ratito. Soportate muchas horas cansas. Así de claro se lo dije. Y son... Son típico tóxico, hermano. Son facts, hermano. Bro, 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 bro. Son facts, tete. José, 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 eres el menos indicado para decir eso. Son facts, tete. Aguantarte aquí, bro, y lo que te he aguantado yo, hermano. Un ratito y... Y los mesos que te tengo aguantado. Mira, el Alfoncito, hermano, dice facts. Hermano, el Alfoncito que te conoce antes que yo a ti, ¿sabes? Mira, pues por eso mismo seguramente no estoy en el Cupra estos días. Te has visto como la suelta, bro. Dile verdad. Tienes un almorrar en el culo. ¿Quiere que te invita a comprarlo? Tío, no, tío. No había de unos colores. No había de unos colores más peor. ¿Y el descuento de estas, José? No había de un colores. Mira, esta, hermano. Mira, 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 Hulk. Esa es buena, tío. Esta es top, tío. Yo lo que tengo que comprarme son los cascos. ¡Qué buena! I'm on a hundred percent Girl, you a ten out of ten Boy on demand Sex on demand Love is the land This Marco Polo and I in the same I see you looking at me You wanna be loved You wanna be free So many fishes in this fucking sea But only one prince I would fall on his knee